¡Suscríbete al canal! No sé de qué hablás, no, no. Carlos Estrione y Diego Esteves. Nunca pasó eso, es como apretar la mano fuerte. Sí, vi eso. Bien. Carrito, por favor, nunca. Bien. Jamás, pero estábamos esperando ansiosamente con Estrione a que volvieras. Quiero que sepas que estuvimos planificando el asado con la gente que está del otro lado, que nos dio muchos tips de cómo prender el fuego, para que te comas otro asadito de esos que te caen redondos. No, no. Y te hacen bien para que estés fuerte. En este programa. No, no voy a... ¿Por qué te reís, Carlito? Es que, mira, se emociona. ¿Qué son? Me emociona a verlo. Me emociona a verlo. Ahí está. Estamos muy felices de que estés bien de la pancita. Bien. ¿Eh? Sí, estoy medio caído. Sí. Estoy medio caído. Escuchá. Hay una apuesta en escena acá. Sí, pero... No, no es un local. Tiene un porqué. Necesito que me des... Un emprendimiento. Hay que hacer plata. Necesito que me des una mano. A ver, escucho. Tema el siguiente. Tengo un negocio. ¡Vamos! Era hora. Sí, no es acá. Nosotros trabajamos igual por amor, pero en algún momento tenemos que ir al chino, ¿no? Pero noté algo que está faltando en un lugar y nosotros podemos poner una franquicia en un lugar, ¿no? Un local, un negocio. ¡Ah! Sí. Tres franquicias vamos a poner. Sí. ¿Te parece? Sí. Tengo el lugar. Pará. En principio me mandaron todos estos celulares para reparar. Yo te voy a pasar el mío. Ah, bueno. Pará. Yo tengo práctica. Este es el mío. Ah, dame, dame, que yo te lo arreglo. Dame. Me van a llamar a declarar. Pará. Pero acá hay un problemita en... ¿En qué? En la pantalla. ¿Por qué? Yo te lo arreglo. Vos tranquilo. A ver. No. ¡Pero! No. ¿Qué pasó? ¿Qué haces, Diego? Ya está. Listo. ¿Y mi celular? Todo solucionado. El iPhone 15 Pro. Ya está. Tomá. Andá a declarar. Pará. Voy a llamar ahora. Andá, que te va a llamar Cristina Poser Peso. Si me llama le digo que le entrego mi celular. Bueno, sí, le digo, tomá, Cris. Mafalda. Se rompió el teléfono. No hay más. No tiene memoria. Escuchá, ahí. No tiene nada, ¿eh? Esto. Ya está. Ahí. No, quedó bárbaro. Olvidate. Cero kilómetro. ¿Y ahora? Ahora es el iPhone... ¿Pero por qué lo hiciste esto? El iPhone menos. Por si te llama Cristina, Sonso. ¿Pero por qué me va a llamar a mí? Cristina no lo llama, es que el celular no anda. Por más que le pidas pruebas, ¿no? Pero me rompiste el celular. Te estoy cuidando. Te estoy cuidando, pavote. ¿Pero por qué me rompiste el celular? Me estás cuidando. ¿Me rompiste el celular? Ya está. Te da me repisate el celular. Cristina. Llama. No lo llames, no, no. Nada que aportar tiene a la causa, nada. Igual vos lo vas a poder seguir usando. No, ¿cómo? Esperá, vos hacerme caso a mí, que yo te lo voy a arreglar. Acá con Fabio, de acá enfrente del canal. Él me dijo... Si me sentía mal... Hice un cursito ahora. Si me sentía mal... Si me sentía mal... Hola, hola, probando. Un, dos, tres. Sí. Listo. Está encriptado. Tan encriptado que no queda nada registrado en el teléfono, porque ni prende. Pero escúchame, Diego. Va fenómeno. Hacía así el americano, rompía todo. Los policías. ¿Puedo usarlo ahora esto? ¿Me va a funcionar? Sí. Ya terminó de... ¿Sabés qué pasa? No prende. Esto es lo que hacen, lo que saben hacen esto. Daniel Tello, por ejemplo. Sí. El que está declarando ahora, el secretario. ¿Qué le pasó? El ministro, ese que se metió a hablar con él. Es un desastre esto. Chiche, pará. Chiche, por Dios, sí. Sí, mi otro... Este, el otro iPhone. Chiche, ¿me podés traer un papelito? Algo que el nene está haciendo cagada. Vení. Claro. No pasa nada. Va a andar bien. Ese resiste todo. Pero escuchá. El agua, todo. Lo hizo Steve Jobs. No prende. Es que es la idea. ¿Eh? Era la idea. Pero a mí sí. Vos no me... No sabés. Yo te estoy salvando la vida. Vos me estás salvando la vida. Bienvenido. Escucháme, hay uno declarando ahora. Dice, se me rompió... No, el teléfono. Lo perdí. Se me rompió el teléfono. Los policías, todos... Chiche, mi vida. Se le rompen el teléfono a todos. Una, una, una... Chiche. ¿Querés que te arregle el teléfono? Dame. Chiche, no. Dame el teléfono, dale. Dos días no viene. ¿Qué le pasa? Dame. Carlito, ¿querés que te arregle el teléfono? Pará, pará, pará. Vos tengo también, pará. Te ve muy servicial. Cero kilómetro, creo. Cuando no estaba. Y venías y apoyabas, apoyabas, apoyabas con una canasta de fruta. Venimos al nuevo programa. Preguntaba por vos todos los días. Inteligencia artificial. Y la abuelito, ¿cómo está? ¿Tenés micrófono vos? Ah, pero el hombre parece que trabaja... Todo hecho. Vos vas a adaptar bien en el servicio técnico. Porque de televisión nada. Chiche, puede ser que... A ver, Chiche, dale. Yo vi... Le trajiste una canasta con frutas, festeja... No, la trajo y dijo esto es para Nahuel. Cuando vuelvan, dénsela. Para que se cuide. ¿Cómo se llamaba el programa que le querían poner? Plan perfecto. Tranquilo. No, no. No, jamás. Con Carlos y Diego. Pero... El programa ya tiene nombre. Alerta. Muy bien. Claro, por supuesto. No solo tiene nombre, sino que... Yo no sé por qué lo ponen con Nahuel Suárez. No, no, sino que el nombre lo puse yo. Es decir, ese nombre va a quedar en él. Lo respetamos. Un gran nombre, Carlito. Y siempre lo respetamos. Ah, bueno, Carlito quiere agotar algo, mirá. No lo respetaste. Y no lo defendiste, Chiche. No lo defendiste. No es cierto. ¿Por qué no? Todo por inteligencia arte basada. No, pero... No, pero... Afuera del mío. Chau. Después arreglamos, anda tranquilo, yo lo... Ah, ¿le vas a Pasa Plata? Sí. Sí. Ah, ¿sí? Sí. Ah, ¿le vas a Pasa Plata? ¿A quién? Tomá, Chiche. Te olvidaste algo. ¿Qué? No, el celular le voy a dar. El celular le vas a dar. Gracias, andá tranquilo. Vos, tranquilo, que nunca te va a faltar nada. ¿Así funciona? ¿Qué pasa? No sé. Escúchame. Estoy preocupado con mi celular. Es fenómeno. Pero ¿por qué no prende? Mira, Cristina. ¿Por qué no prende? Acá, no lo llame, no lo llame, sino... Igual... No anda más celular, perdió todo, olvídate. Cuando lo llaman... De localización, estaba tranquila que estaba en la casa. Cuando lo llaman, el tema es que todos tienen un gran problema. O perdieron los celulares, o se rompieron los celulares, o se cayó el agua los celulares, o siempre pasan cosas con los celulares. Entonces yo dije, ¿cuál es el negocio? Claro. Habrá un local de celulares en corriente. Y arreglamos celulares. A los amigos de 9 de julio, a los amigos de Corrientes, además de que llega Sácar, que va a ser todo, nos va a ser el contrato, el estatuto de la empresa, todo. Sí, sí. A los amigos de Goya, atenta Cristina, si tenés problemas con tu celular, mandámelo, yo lo resuelvo. Y tenemos que abrir... Lo voy a dejar cero caem. Y tenemos que abrir, escuchá, porque es importantísimo. Una de las sucursales, quiero, quiero, la más importante de todas. A ver. La de todas, quiero carteles, luces, en esquina. Ah, ¿ahí? Porque a la vuelta de la esquina pasan cosas, siempre. Se nos va a llenar de clientes en esquina. Siempre se nos llena de clientes. ¿Ese amigo tuyo de esquina va a salir al aire? No sé. Que lo conoce a Maciel. Che, buen jugador de pádel, Maciel, ¿no? Sí, ganó un torneo con el hijo. Y una canchita de pádel nunca está mal, ¿no? Esa dicen que no falla, de los 90 que andáis. Pará, pará, escuchá, escuchá, escuchá lo que te digo. Acordate siempre de algo. Hoy tuvimos una charla afuera. Sí. ¿Qué te dije? Siempre atento con todo, ¿sí? Está escribiendo gente, sí. Bien, escuchá. Lavaderos de auto. Ah, ese es... Lavadero, lavadero de auto. Sí. Canchita... ¿Para que tomo nota? Canchita, sí. Vamos a tomar nota, mirá. Toma nota. Acá, mirá, tengo lápiz y birome. Pone. Lavadero. Sí, de auto, no de ropa. Ah, ¿y de ropa? No, ahí es el más difícil. No, no, de auto. De auto porque pasa de auto, acá, acá. De auto. Y ahí podés facturar. Cancha de pádel. Cancha de pádel. Sí. Ahí, al hijo de Maciel le gusta. Ah, cancha de pádel. Cancha de pádel, eso también dejo. El padre va a estar complicado, salvo que lo pongamos dentro de la cárcel. Pone constructora fantasma. Eso. Ah, constructora. Claro, sí. Ah, pero ahí es poco de nada. Hay mucha plata. Sí, ladrillos también. Constructora. Sí, claro. Constructora fantasma. Constructora fantasma, sí. Ahí levantamos edificios a lo loco. Vemos, vemos. En principio vemos. En el Algarrobal, ¿no? Ahí se puede hacer edificios. También para, para, para. Y bastante terreno. Pará, pará, pará. Total, ahí puede entrar cualquiera. No, no pasa nada. No robaron un chico, dale. Locales de celulares, sí, también, que es el negocio. Servicio técnico. Servicio técnico, ahí está. De celulares, perfecto. Estos son los negocios que se vienen. Podemos abrir varios de estos. Tengo uno más. Mirá que siempre... ¿Tenemos? Escucha, esto podemos lavar la palopa. Ah, y hay muchos clientes ahí, ¿no? No salta, no salta, no salta. ¿Con el americano ahí arreglado? No, con todo, con mucho. Tengo otro negocio. Hay algo que está faltando. Hay uno, pero nos falta un abogado. Tenemos que licitar, parece. Hay uno, pero nos falta un abogado. No, está Saker. Ahí lo estoy viendo, me está concentrado ya. Saker no, porque no. Buscando, haciendo un estudio de mercado, ¿no? No, Marc, no sabe ni de qué estamos hablando. Está asustado, ¿no? Claro que sí. Está asustado. Sí, es así, dice. No, estoy realmente... ¿Está cambiada esa cara? ¿Te pusiste botox? Paralizado, no. ¿Eh? Pero estoy... Algo te hiciste en la cara. Me cortan lo que puedo decir. Está más joven. Estoy paralizado con la información que tienen. Realmente sobresalen. Sí. ¿Qué querés que te diga? Cuando algo sobresale, algo sobresale. Algo sobresale. Algo sobresale. ¿No? Muy bien. Tenés razón. Escuchá. Siempre tenés razón, Marc. Escuchá. El negocio real... Decís blanco, tenés razón. Decís negro, tenés razón. El negocio. Real. Sí. ¿Podemos pedir una fundación? Ah. Se pone fundación. Fundación. Después vemos de qué. Bien, perfecto. Después vemos. Una fundación. Ah, está bien. Después vemos, no importa. Después vemos. Necesitamos un abogado ahí. Ahí mandamos toda la plata. Sí. Un abogado... Un abogado. Sacker. No, Sacker no me va a hacer repasión. No, porque es derecho. Ah, tiene que ser uno turbio. Se me ocurren un par de nopeles, pero no vamos a... Después vemos. No lo vamos a quemar, que son amigos. Remisería. Está bien, claro. Alto negocio ese. Sí. Ah, no, pero pará. No importa. Si total no hay que competir con la plataforma. Sí. Con Uber, todas esas. No se compite. ¿Y quién nos paga? No, si total no necesitamos... ¿Y quién nos paga si no tienen plata? Bueno, ahí hay que hacer una licitación pública urgente. Pero no te van a querer la plata. Porque no hay remise. ¿Vos sabés qué? ¿Cómo no hay remise? Claro, la jueza le escribe. Escucha bien, porque esto es un dato. Sí. Un dato para el negocio. No se importa. El resto no importa. El bien común. ¿Qué nos importa? Le manda un oficio la jueza. Escucha, Carlito. A ver. Escuchan en sus casas. Sí, no prenda. No, no, es que era la idea que no prenda. No prenda. Los teléfonos que andan mal en la causa andan bien. ¿Y los que andan mal? Teléfono que andan mal, imputado que andan bien. Testigo que andan bien. Sí. Le mandó un oficio la jueza. Sí. Escuchá este título, ¿eh? Sí. A la Coordinadora, la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a víctimas del delito de Trata de Personas que depende del Ministerio de Justicia de la Nación. Excelente. Cualquier delito de trata, pa, tiráselo que... Está bien. Y laburan, ¿eh? Lo resuelven, dan contención. Pero laburan esa gente. Claro, pero evidentemente no tienen las herramientas porque devolvieron el escrito y le dijeron, Cristina, no tenemos para el remis. Bueno, pero... Cristina, no tenemos para el remis, no tenemos para el traslado de 9 de Julio a Goya. No tenemos para el traslado de 9 de Julio a Goya, así que... Ah, por si alguno duda, ¿no? Por si alguno duda. Acá, dificultad de movilidad, gastos, alquiler de vehículos, teniendo la cuenta de distancia, la dificultad de movilidad entre Goya y 9 de Julio. Nos vemos en la necesidad de solicitarle a vuestra señoría que tenga el bien oficiar a la Policía Federal Argentina, sede Goya, para que preste colaboración. Un remis. Tenían que ir el lunes a entrevistar a un menor. Vamos a obviar los datos. Tienen que llevar a Macarena... Y a Camila. Y a Camila... Nadie entiende bien para qué. Hacer una pericia psiqui... Psiquiátrica. A Macarena. Era lo que leímos. A Macarena y a Camila para hacer una pericia psiquiátrica a Salta. La tienen que llevar, es entendible, ¿no? Porque no vamos a confiar en la Policía. Bueno, pero pará, está bien. Está el papel. Manda el papel porque, viste, algunos pueden poner la duda. Que sea en Salta está bien, no está mal. Claro. A ver, ¿por qué? Ahí está, mirá. ¿Por qué te explico yo? Gabinete de... Porque si lo haces en... De psiquiatría. Lo haces en corriente. A Macarena, Camila. Pero, callate, te dije. Sí, señor. Lo que van a decir es que los psiquiatras de corriente están puestos por el gobierno. Claro. También sacarlo de otra... No lo veo mal. El Estado debería tener la capacidad para... A dar el remis. Y ya tienen autos oficiales. ¿Querés que vayan en la moto? Voy en la... ¿Cuántos son? Pará. ¿No te animás a llevarla? ¿En la moto? Dos vamos. Tres no. No se puede. Ah, ¿no se pueden tres? No sé si no se puede. ¿Se puede o no se puede tres? Sáker, ¿se puede o no se puede tres personas en la moto? No, tres personas en una moto no. ¿Y por qué te asustás? La agencia de seguridad vial lo que dice claramente es que hasta dos personas pueden ir en una moto. ¿Cuántas? Ya te das cuenta que hay una conducta delictiva. Primer punto. Pero no pasó todavía, esperá. ¿Cómo arranca? Estamos viendo. Pero bueno, va a pasar. Él se enoja por las dudas. Sí, por las dudas. Bueno, pará. Llevo de... ¿Cuánto hay? Ante todo el enojo. Pará, yo voy a buscar en serio. ¿Cuánto hay de Goya a nueve de juez? Sí, la idea es ponerlos en ridículo. Sí, por si a alguno le quedaban dudas, ¿no? Escucha. Nosotros ridículos ya nacimos. Pero de última que pidan el moto de la plataforma esa, ¿qué es barato? No, y lo pagamos nosotros. Le avisamos. Voy a decir el título, pues es increíble, ¿no? ¿Cuántos nombres le ponen a algo que después no le dan recursos, no? Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a Víctimas del Delito de Trata de Personas que depende del Ministerio de Justicia. ¿No habías dicho, Bullrich, también en el Ministerio de Seguridad, que todos los recursos del Estado iban a estar a disposición para encontrar a LOAN? No tienen para el remix, ¿eh? No. ¿No? Hay que decírselo así, ¿no? Porque capaz que en criollo, con menos formalismo, no lo entienden. ¿Por qué no prestás esta? Vos tenés una pobreza linda. Ah, tomá. A ver, se lo da. No, dadle el de 10. De 10, de 10. Uy, se cayó. Uy, la birome que está. Es la única que tengo. De 10, de 10 mil. ¿Viste que hoy los fajitos vienen de más plata? Más fácil para deprimir. No, al revés. Ahí es papel, se nota. Ahí. Claro. Ahí. Ahí estás, Tomá. Ahí va. Ahí está. Dale 10 lucas. Ahí está, Paracuño, Bullrich, todo. Mándenselos, por favor. Ahí se ve. Sí. ¿Se ve la entrega? ¿Está certificada? Sí. Ahí está, llévalo tranquilo. Anda, chiche. ¿Qué, colaboramos nosotros con el pasaje? Goya. Sí, lo pagamos nosotros. ¿Está bien? No, lo pago con tarjeta, sí. 9 de julio a Goya. No tienen, ¿eh? Mirá, moto no hará 8. 75 kilómetros. ¿Cómo ir de capital? Ahí está, mirá. Perdón, la producción es siempre más rápida que nosotros. Quiero buscarlo en el mío, pero no puedo. Ah, mejor, mejor, a ver si te llama la doctora y te revisa el teléfono. No presta. No, hay que, esa es la, hay que, hay que seguir a los astutos. Me lo hiciste mierda. Viste que los que son vivos hay que prestarles atención, hay que copiarlo. No pasa nada, está fenómeno. Ahora lo mandamos enfrente, mis amigos. Ahí a, no sé cómo se llama el local. Acá enfrente al canal. Tomando te lo deja 0KM. Vos decís que va a prender. Vos tranquilo, son buenos acá enfrente. Bueno, ¿cuánto tarda? A ver, mirá. 75 kilómetros. No, 10 horas desde acá. 10 horas caminando. ¿Qué ibas caminando? No, pero también es cierto, porque la, esta, no me puedo aprender el nombre. Esta coordinación. Sí. Está en Buenos Aires, la central. Pero también dice que hay problema, porque no saben cómo moverse de 9 de julio. ¿Qué no tienen Google Maps? Pero escuchá, Hugo. Les presto mi teléfono. Ey. Venganlo a buscar, yo les doy y... El mío no, porque no funciona. Y se fijan en Google Maps. El mío no. 75 kilómetros. No hay plata para ir de Goya a 9 de julio. 75 kilómetros. Y escucháme, siendo el Estado el que pide esto. Sí. Yo, yo pregunto, ¿no? Pregunto, pregunto nada más. El Poder Judicial. Una hora. El Poder Judicial, el Poder Judicial tiene choferes y custodia. Para, no son los que no pagan ganancias, ¿no? Choferes y custodia. No me toqué ningún tránsito. Es decir, ¿no podrían prestarle uno de los vehículos del Poder Judicial, que la nafta la paga el pueblo, que cargue la gente, que los lleve y que los traiga? No hay plata. Claro. Ah, Javier, claro, Javier. Para esto aparecés, ¿no? Claro. Para esto aparecés, para el abrazo. Pero, ¿no pueden hacer eso? Te mando un beso grande. Ah, bueno. Qué grande, Gerardo. Te dicen mi ley y se te brillan los ojos, boludo. ¿Qué pasa? No, no, pero estamos hablando con el presidente. ¿O no? Vos, yo no. Ah, yo lo voy a dar. Vuelve a la espalda. ¿A quién? A Javier. A todos. A todos. A todos. Qué ratones, ¿no? Flaco, estamos buscando un pibe. A ver, es lo que no se termina. Con la tusa, con la mía, nada. Lo que no se termina, nunca he entendido. Yo ayer escuchaba, mientras que me informaba, con el programa este nuevo, el Plan Perfecto, conducido por Carlos y Diego. Porque aparte, Carlos y Diego. Ah, ¿no sabe? ¿Hay un programa nuevo? Carlos y Diego. Ah, mirá. Sí, sí, sí. Ah, mirá vos. Carlos y Diego. Qué bien. Me informaba y yo decía, ché, loco, pero, ¿quién busca Loan? ¿Quién está buscando Loan? Sí, me vas a decir, no, Naú, mirá que ahí llevaron buzos nuevamente, están rastrillando de vuelta. Están rastrillando. ¿Y qué encontraron? Nada. ¿Qué van a encontrar? Ahora pidieron algo nuevo. ¿Qué pidieron? Algo nuevo viejo. Algo nuevo viejo. ¿Lo dijiste vos hace cuánto? ¿Dos meses? ¿Qué? Imágenes satelitales. Ah, sí, pero eso hace rato. Si alguno duda, están siempre... Los documentos son re aburridos, ¿eh? Son re aburridos, pero... Pero, ¿querés que...? Claro, ponemos como refer... ¿Querés que se explique...? Leemos dos páginas y páginas para rescatar lo que es verdaderamente sustancioso. ¿Querés que se explique cómo es esto? A ver, léelo, léelo, porque... No, 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 no llego a ver. ¿No nos van a decir que estamos comentando o no? Hay una realidad. El ABC de cualquier investigación, seria, 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 cualquier investigación, vos lo primero que haces es... Del lugar de derecho no se va nadie. Sí. Los celulares que están en el lugar se secuestran. Vehículos que están en el lugar se secuestran también. Y lo que haces es, por lo menos 72 horas antes, 72 horas después, la geolocalización, ¿sí? Sí. O el... del satélite. ¿Qué celulares estuvieron al lado de todos estos celulares que acabamos de secuestrar? ¿Sí? Es decir, porque seguramente si yo estoy acá y mandan... ¿Qué te escribió Cristina? ¿Qué te reís? No. Estamos... Esto no... No, no, te estoy escuchando. Tengo dos oídos. Un oído y ojo. Un oído y ojo. ¿No tenés dos oídos? Un oído y me leo. ¿Uno tenés? No, no, para vos tengo este. Ah, escuchá. Si yo estoy acá... Acá te tengo a vos y acá tengo los ojos que ven. Si este celular estaría intervenido, ¿está? Y secuestrado. ¿Bien? Sí. Si este celular está acá de forma inmediata... Que seguramente te ha intervenido. ¿Querés que te lo encripte? ¿Eh? No, 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 no. Tengo un conocido, ¿no? Ya me encriptaste uno acá recién. Te encripta todo, olvidate. Lo que va a saltar, no de la antena, que sí podría, pero no de la antena, sino del satélite, del satélite, lo que va a saltar es que al lado de este celular, en este momento, a esta hora, en esta dirección, existe el celular de Diego Estevez también. Y también el de Chiche, y el de Lubaldi, y el de Carlos, y el de Sáquer, es decir, saltan todos los aparatos que están acá al lado mío. Eso solo lo puede hacer... Sí. ...el satélite. Entonces, el satélite va a decir, pero aparte, después de acá, Diego agarró para la de Voto y Nahuel se fue para Santos Lugares. Sí. Es dos más dos. Esto es más igual, ¿eh? Esto es más. Más. Porque vos lo habías dicho en un momento. El tracker. Le piden... Dame el encabezado que quiero ver bien el organismo. Ah, lo recono... Perfecto. Bueno. Es la comisión espacial, no recuerdo exactamente, depende del gobierno nacional, un montón de organismos, ¿no?, que pueden proveer información relevante, 125 días después, 125 días después. Pero, ¿qué piden? Mirá qué interesante. A los efectos de solicitar, informen a este juzgado, sí, no están seguros, pero sí, registran imágenes satelitales tomadas por los numerosos satélites que utilizan para fines científicos, lógicamente, no para hacer inteligencia, para fines indebidos, sino para fines científicos. ¿Entre qué fechas? Comprendido. En el periodo comprendido, entre las 7 de la mañana de ese 13 de junio, Loan desaparece a las 14 horas, hasta las 18 del 14 de junio. Pasa que vos pedís 3 meses. Yo sabés que veo cuál puede ser la respuesta. Viste que suele pasar. El sistema se borra cada 30 días. ¿Viste cuando pidieron los videos de la Quinta de Olivos? No, no, se borra. Cada 6 meses se borra todo. Es otra cosa, Diego. No quedan registros. No, el satélite no se borra. No se borra. El satélite no se borra. Además, de hecho, acá están las coordenadas. Esto, hasta acá están las coordenadas. Exactamente. Para que sepan qué lugar específico el satélite toma ese lugar. Naranjal, Tapera, 9 de julio. Entiendo, entiendo que sí. Casa de Caillava y Pérez. Y el satélite lo que te va a mandar a vos es, en ese lugar de el día 13 a las 7 de la mañana al día 14, hubo 4 celulares, 8 celulares, qué número, dónde se movieron, cómo se movieron, quiénes se juntaron, ¿entendés? Es decir, el satélite eso te lo puede dar. Ah. No lo hicieron hasta ahora porque no se quiso. Si hubo un encapuchado. Olvida, si tenía un aparato, sí. Si hubo alguien en moto. Si tuvo un aparato, sí. Que se llevó a Loan. Si tuvo un aparato, sí. Pero esto me parece que es más. Imágenes satelitales. Sí, del satélite, Diego. Pero son fotos del lugar. Tenés. Independientemente del celular. Sí. El satélite lo que te da vos es, más allá de lo que se vea, ¿sí? Más allá de lo que vos ves, te da coordenadas. Y te da, si en ese lugar hay frecuencias de antenas y de aparatos celulares. O aparatos que se pueden rastrear. A ver, esto tiene... No te quiero mentir. Sí. Estados Unidos labura con satélite hace 20 años las investigaciones. El satélite no podés esquivarlo. Bien. Novedades. Espero que estos sí tengan, por lo menos, para el Wi-Fi, ¿no? Para mandar la información. Claro. Sí. ¿No? O para una motito y que lleguen. Yo quiero escuchar a la gente, no sé vos. Sí, es lo que me importa a mí. La indignación, ¿no? Porque me imagino que habrán reaccionado, ¿no? Frente a estos datos de que no hay para el remis, que le habían ofrecido todo y hoy no hay nada. Cambiaron el número y cambiaron el... ¿De qué decís? No, el número. No, no sé de cámaras. Me imagino que... Alerta 24-7... Siempre se llamó Alerta 24-7, chiche, este programa, claro. Yo vi que decía... Y Carlos, muy serio, se paraba así. Sí, claro. Así es, ya. Defendiendo el programa. De Carlos y Diego, encima. Carlos y Diego. No, no sé de dónde, viste un canal equivocado. Abrimos las redes. Sí. Alerta 24-7. No es arroba, plan perfecto, ¿no? ¿Cómo? Ese es otro... No. Ah, bueno. Arroba, alerta, punto 24-7. Muy bien. 11-50-50-33-0-0. Lo repito, 11-50-50-33-0-0. O si no, arroba, alerta, punto 24-7, como siempre. Vamos. Y acá, ayer, Diego. Me quedé con la intriga de que mostraron la carta de puño y letra de la Udelina. Exactamente. Esa llegó directamente. Está chequeado que es el puño y letra de esa. Exactamente. Está en el expediente. Sí. La leímos, la habíamos guardado, habíamos transcrito en computadora porque algo no se comprendía, había errores. Y se la chorearon. Pero nos parecía relevante mostrar la carta, la letra, ¿no? Sí, claro. La grafía. Y habla mucho. De la Udelina Peña, más allá de los horrores de ortografía, de la manera de expresarse, de la puntuación. Eso es lo que menos tenés que fijarte. O no. O no, porque ayer pedimos grafóloga. La producción siempre... Se pidió y se cumple. Al pie del cañón, la consiguió Adriana Gangui. Gangui. Gangl. 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 Ganglu. Ah, bueno. Nada fácil. Pero sabés por qué es eso, ¿no? ¿Cómo es? ¿Sabés por qué es eso? ¿Cómo es? Porque Pechequi busca en los horrores raros. Claro. Que quiere competencia, Pechequi. Difíciles. Claro. Adri. Adriana Gangl. Ahí estamos bien. Adri, a partir de ahora, grafóloga. Sí. La producción te facilitó la carta y vos la estudiaste toda la noche. Sí. En detalle. Inciden las comas, las faltas de ortografía. ¿Dicen algo? Todo dice. Ah, bueno. Qué lindo. Para la grafología todo dice. ¿Las faltas de ortografía también? A mí no me interesa cómo escribes, sino lo que manifiesta con su trazo. Yo creo que claro, el trazo, las fuerzas y la arriba para abajo. Todo absolutamente se mide. Bueno, uno. Ahora, algo mal expresado gráficamente podemos llamarle también lapsus calami. El inconsciente está fallando. O sea, todo tiene que ver con todo. Algo relevante que me dice Pechersky, nuestra productora, que sos perito-grafóloga. Sí. Perito-grafóloga. Participás en juicios, en certificaciones de firmas. Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Ah, o sea que... No, no, no. Modificaciones de firma, no. Ahí estás hablando de calígrafos. Ah, perfecto. Nosotros analizamos la personalidad a través de la escritura. Claro. Bien. O sea, la parte psicológica del escribiente. ¿Se entiende? Sí, sí. Yo no te puedo determinar si es la escritura de esta mujer o no. Eso no lo puedo determinar. Sí puedo determinar... Te aportó a la causa. Claro. ¿Qué perfil? Sí puedo determinar el perfil de lo que yo estoy analizando. De la persona que escribió eso. Lógico. Claro, viste que uno... Hagamos las preguntas, después la vas a responder vos, pero uno dice, mintió la Udelina cuando escribió esa carta, es verdadero que está preocupada por Loan, que lo extraña. No, es una persona insegura, con angustia, decidida. Todo eso sí se puede determinar. De hecho, yo hice un... tres puntitos como para responder. Bueno, y yo arrancaría. ¿No le tiene sentido pararse y que apunte? Sí, andá. Yo estoy enfermito hoy. Si lo ve relevante, que venga Adriana y nos muestra la... yo me puedo parar sin problema y si no lo hacemos sentado... No, no, andá, Diego. A mí me gustaría darles una pequeña conclusión, o lo hacemos después, ¿no? Sí, dale, dale, ahora, dale. Porque es como bastante valiosa esta información, que es la conclusión, a que se determinó, ¿no? Si ha podido establecer síndrome gráfico compatible con deterioro psíquico a esta altura. Ah, bueno. A esta altura. Coincide con lo que ella dice en la carta y además con una persona que está desde hace más de tres meses detenida, ¿no? Se ha podido establecer síndrome gráfico compatible con inestabilidad emocional, con alteraciones del ánimo y opresión. Se ha podido establecer en síndrome gráfico. A ver, vení, Adriana, vení. Vayan, 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 vayan. Acompáñame. Te digo, es tu último puntito y ya... Llévalo, llévalo, llévalo. Vení, lleva el teléfono. Tráelo, tráelo. ¿Puede? Bueno, permiso. Vení, vamos a verlo directamente en la pantalla y vos me marcas dónde ves cada uno de esos rasgos en el final del trazo. Bueno, explícamelo. Bueno, se ha podido establecer síndrome gráfico compatible con alteraciones en las funciones intelectuales. ¿Alteraciones? La conducta interfiere en las actividades cotidianas, obviamente, y se observan afectadas las capacidades cognitivas, atención, concentración y resolución. Estamos ante una persona que está desbordada emocionalmente, tiene dudas, temor, temor, temor ante todo. No está mintiendo, ¿no? No. Viste que la familia de Lohan, lógicamente que se dice el caso, dicen, es una mentirosa profesional. Sí. La llaman laudelina, la mitómana. Sí. Está en un escrito judicial. Sí, 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 bueno. Para vos es real lo que es cierto. En este momento, las emociones son estas que te acabo de detallar. Bien, está bien. Ahora, vos me hablas de lo basal, vos me hablas de su personalidad, de la base, bueno, es otro... ¿Sabés qué me llama la atención a mí, por ejemplo? Mirá, eso, préstame la... No tenemos puntero hoy. Mirá qué bien. ¿No tenemos puntero? Qué sofisticado todo. Bueno, a mí lo que me llama la atención, por ejemplo, vos fijate acá, que marca más con fuerza. Acá, claramente, lo que hace es remarcar. Eso, ¿qué tiene que ver? Eso, ¿qué quiere decir? Bueno, lo que pasa es que, para yo decirte esto, estamos viendo lo que vos acabas de marcar, más microgestos que es imposible de ver en esta pantalla, por ejemplo. Ajá. ¿Sí? Pero vos ya viste la carta original. Por supuesto, por eso llegué a este síndrome gráfico y pude decir lo que acabo de decir. Mirá donde tacha. Continuamente ya no quiero vivir este calvario. Y ese no es el que sobreescribe. Bueno, estos son, desde una grafología emocional, lapsus calami. O sea, todo lo que se reprime se manifiesta porque duda, duda la mente. Tratá de hablar hacia la cámara para no dar la espalda, viste que... Ahí está. No, no, tranquila, tranquila. Duda la mente, duda la mano. Estamos viendo lo que hiciste de tener la cartera puesta. Porque acá son bastante atorrantes y te pueden explotar después. Encima está al lado de Sáker. Estaba salado de Sáker. Entre Trione y Sáker. Como el triángulo de las Bermudas. Sí. Dale. Bueno, entonces estamos hablando de una persona que hay que ponerla dentro de un contexto, ¿no? Me hablaste de un síndrome recién. Lo bajamos para que la gente entienda. El síndrome es... Vos mirás esta carta. El aspecto general... Sí. No es saludable. Tenés choque de eje, no lleva una dirección, no lleva un tamaño prolijo, no lleva una inclinación coherente. De hecho, escribe para arriba, escribe para abajo. Va saltando, ves que vas... Tiene un ritmo... ¿Cómo te podría decir para que lo entiendas? No parejo. O sea, toda... ¿Es una persona que está desequilibrada? Lógicamente, por supuesto. Bien, bien. Todo el cambio de tamaño, de inclinación, de dirección en la letra nos habla de un desequilibrio y nos está dando información. Y Adriana, consulta, que escriba sin los puntos, ¿significa algo? Y eso es una falta, una falla, por eso te digo, en la parte cognitiva está fallando de atención. Pero ponerla en un contexto, esta mujer está escribiendo y estará pasando situaciones y momentos... Presionadas. Sí, de hecho en la carta lo dice. Terribles, terribles. Y lo ha contado su abogada también. De hecho, no tiene la capacidad, esto es importante, es muy importante, no tiene la capacidad de organización. Esta mujer no puede organizar nada. ¿Cómo qué? ¿Entendés? ¿Cómo qué? Como lo que tiene que ver con la desaparición de esta criatura. No, o sea, ahí para mí un montón. Ya para ahí, para mí, a mí en lo personal, para mí ya... No tiene el poder de planificación desde lo intelectual. Pero sí de obedecer, por ejemplo. Entonces, ahí estamos, bueno, eso es otra cosa. No de organizar, pero sí de obedecer a algún tipo de decisión de alguien más arriba, ¿o no? Por supuesto. Por miedo, quizás. A ver. Pero por supuesto. Yo lo que digo es... Pero que quede claro que el poder de planificación no parte desde esta señora. A ver, a lo que entiendo yo, por ahí me equivoco y eso lo va a dilucidar la justicia y no nosotros. Sí, sí, sí. Entiendo que es parte o que por lo menos sabe qué pasó o sabe más de lo que pasó. Lógico, ahí está. Por eso el lapsus calami. Por eso se manifiesta el inconsciente. Pero explicame que es el lapsus calami que la gente no entendemos lo que estamos diciendo. El lapsus calami es tu inconsciente manifestándose en el consciente a través de la escritura, obviamente, como podría ser, verbalmente, equivocándote. Es una equivocación al escribir porque estoy en contradicción con lo que pienso y con lo que quiero decir. Ah, bueno, estoy mintiendo. Bueno, estoy escribiendo algo que en verdad no siento. Ahora, ¿por qué mentimos? Porque es mentirosa basal, de base, como dice la familia, o está ante una situación emocional con muchísima tensión, con muchísimo miedo por su vida, inclusive. Sí, es lo que dice la carta. A ver... Vos no te lleves por lo que dice, sino por lo que... No, yo me llevo... Vos estás enfrente de un psicópata y se pone a llorar. Total. No, entonces no... De hecho... A mí no me interesa lo que ella está escribiendo. De hecho, yo también soy consciente de que si vos a mí, antes de yo hacer una carta, me decís, Nahuel, escribí de tal manera, tal manera y tal manera, cuando vos lo veas, seguramente digas lo mismo que estás diciendo ahora. Y quizás fue preparado. ¿O no? No, seguramente vos vas a tratar de hacer todo lo que te dicen, pero va a saltar lo que realmente vos pensás o sabés. Es decir, vos decís que no puede ser direccionado esto. Por eso es el lapsus calami. ¿Podemos revisar la carta frase por frase y vos vas marcando si hay algo que te... Sí. Sobre todo en las frases más... Sí, parece que estás relojando desde acá. Como quieran. La leemos... No, como vos quieras. ¿Se puede achicar un poquito? Sí, sí. ¿No? Pasa que hay microgestos, ya te repito, nosotros bajamos por la inclinación, por la dirección, por... ¿Sabés? Dame una alerta si no acomodamos, dale, dame una alerta, dale. Síndrome gráfico, no a partir de la carta de la Udelina. Vamos a leer frase por frase. Donde vos veas algo relevante en la grafía, me decís, pará. Dale, poneme la carta y la vamos leyendo. Ahí está. Ahí está, dale. Sí, ahí está, ya. Si hay voz para verla, te la tenés puesta en la pantalla o la podés ir siguiendo el celular, donde te resulte más cómodo. Yo, la Udelina, ¿querés leerlo? Dale, vos. Lo primero, no sabemos qué dice, imaginamos que explica o escribe, es urgente o urgente. Le digo que es escuchado en televisión y ha hablado con mi hija y mi marido, quienes están desesperados como yo. Despacito, despacito. Vamos bien despacio, así la va siguiendo Adriana. Me encuentro muy mal psicológicamente, con la esperanza todos los días de que Loan aparezca. Como se me ataca continuamente, ya no quiero vivir este calvario. No estoy en condiciones de declarar. Bien. Ese es el primer párrafo. Primer párrafo. O sea, Loa sería un lapsus calami. Está mal escrito. Ah, bueno. Eso es cuando no se completa la palabra. Ah, empezaste con algo sustancial, con el nombre Loan y que no le pone la letra final. Eso es un lapsus calami. ¿No puede ser una falta ortográfica? ¿No? Sí, puede ser. Para gente que no entiende como nosotros, sí. A ver, por ejemplo, yo estoy leyendo ahí que dice que es escuchado en televión. Gente en televión. Sí. Entonces, ¿qué es un lapsus calami también? Calami, sí. ¿Televisión? ¿Qué tendría que ver? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa bien? Vamos a ponerlo bien claro. Yo no creo que ella esté mirando televisión. Yo creo que sí. Ah, duda de todo, claro. Yo creo que puede ser o no. Es raro que esté viendo televisión. No está mal lo que plantea la doctora, la grafóloga. Y puede ser, Carlos. Ahí se me achicó. ¿Qué es lo que ve en televisión? ¿Qué está aquí? Ahí se me achicó. Televisión. Claro. Se me achicó. Directa o indirectamente te va a dar información. Nosotros estamos para tomar lo indirecto. Lo explícito ya está. Todos lo saben y lo estamos hablando a diario. Sí. Acá vamos más profundo. Acá vamos a lo que ella no dice. Claro. Claro. Y lo que realmente está diciendo. Claro. ¿Sí? Desde lo inconsciente. ¿Qué es lo que está diciendo? Porque esto es lo explícito. ¿Qué es lo que verdaderamente está diciendo en este... Yo veo duda, temor, mucho temor en estas líneas, en este análisis. ¿Es así? ¿Qué es lo que no hay? No hay salud, no hay seguridad. Es una letra que no hace falta inclusive ser grafólogo como para darte cuenta del aspecto de poco, como te podría decir, claridad. Yo creo que es una mujer... La realidad es que yo lo que entiendo es que es una mujer que, más allá de la responsabilidad que se le indigue o que pueda tener y que demostrará en la justicia, es una persona que lo que está sufriendo claramente en principio es, por ejemplo, dos días antes de declarar te pega un traslado de 1100 kilómetros alejándote de todo el mundo sabiendo que está yendo a un penal, a un penal que no conoces y los que no conocen o no saben el traslado en un camión del servicio penitenciario, no es que vas en un micro 5 estrellas. ¿Sí? ¿Cómo vas? Vas sentado y enganchado en el piso. ¿1300 kilómetros? 1100 kilómetros, 1110 o 1010 kilómetros. ¿En qué posición vas? Sentado y con los brazos para abajo enganchado. Como la mayoría de los traslados, pero está bien por una cuestión de seguridad, ¿eh? Sí, sí, pero... ¿No es que corresponde? No, no, no es... Corresponde eso, digamos. Corresponde, claro, claramente. A mí lo que entiendo es que sí me parece que no comparto ese traslado entre gallos y medianoche no entendiendo el por qué, porque si vos lo fundamentás o el servicio penitenciario te dice, che, lo fundamento por tal o cual cosa, pero si me hablás de materia de seguridad, esa ISA es un penal tope de gama sería. De hecho, ahí tenés los pabellones iris. ¿Sí? ¿Se acuerdan que son los pabellones? Sí, no se habías contado, ¿no? No, 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 donde estaban los políticos, que no se los podía tocar, incorruptible. Los primas son los psiquiátricos, los iris. Claro, iris, ¿qué? Tienen monitoreo a las 24 horas. Monitoreo, control, que no se los pueda negociar, es decir, hay más seguridad que necesitan, no hay ningún lado. ¿Por qué la tiraste allá? Claro. ¿Puedo acotar algo que me parece sumamente importante? Decime. Hablamos de la firma en este momento, si quiere. La firma es como lo más basal de la personalidad, o sí, lo más representativo de lo que esta mujer está sintiendo en este momento. Me gusta cerrar con esto de la firma para dar pie a la boca que viene después de la alerta. Estamos hablando de una firma bastante clara que condice con lo social, que sería el texto. Ella está condice con lo social, pero invierte y firma primero apellido, después nombre. Ella se presenta como nombre y apellido. Cierra con el apellido y el nombre. El apellido recae sobre lo social, sobre todo lo que tiene que ver con el poder, con la policía, con... Pará, 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 pará. ¿Se entiende a dónde voy? No, pará. A ver, decime. Eso está escrito ahí. ¿Y por qué pone la huella digital? Cuando pone la huella, vos no sabés escribir. No, eso es todo penitenciario. En el servicio penitenciario le hacen poner la huella para que tenga legalidad y llevarlo al barrio. Ah, sí, eso es todo... En toda presentación. En los servicios penitenciarios, las presentaciones judiciales, tiene que estar incorporada la huella. No hay duda de que... Para que no haya duda de que sea un elemento constitutivo de algún pedido a Bias Corpus, en este caso no lo es, pero el resto de los escritos necesita tener esa huella. Pero mirá el dato que da Adriana, ¿no? Que pone el apellido. Primero. Lo que la une, además de la sangre, lo que la une a Loan. Además de la detención, claramente. Pero el apellido Peña es lo que la une a Loan. Sí, sí, sí. Esta mujer está... Cuídanla mucho. Está rara. Está rara. El Estado debe cuidarla, no... Nosotros desde acá pedimos... A ver, me parece que es uno de los pilares fundamentales del caso Loan. Sí, sí, sí. No vuelvo a decir, hay que cuidarla porque me cae bien, ¿eh? No, por Dios, yo tampoco. Todo lo contrario. Pero... Yo entiendo que... No, no, porque es su derecho. Estamos de acuerdo. Más allá de los derechos y que está bien que se respeten, yo creo que vos tenés cuatro o cinco pilares en esta causa que deben ser más que cuidados. No cuidados. Más que cuidados. Bueno, uno de ellos es Laudelina, es Maciel, ¿sí? Sí. Claro. Pérez. Sí. Caillaba. Caillaba. El americano. El americano. Toda esa gente hay que cuidarla. Sí o sí hay que cuidarla. Sí, por ellos y por la causa. No, por la causa. A mí me importa la causa. De hecho, a mí me importa ni siquiera la causa. A mí me importa Loan. Bueno. Porque a mí vos no me podés distraer. Sí, vos me vas a decir, te metí 17 gente, 17 personas detenidas por la causa. Bien. Bien, contame de los 17 quién es el autor material o el intelectual. Ah, no sé. No, no. Eso no sé todavía. Bueno. No tenemos nada. No hay nada. No tenemos nada. No hay nada. Sigue la presión. Atentos porque esto es información, cosa que está pasando ahora, en este momento, mientras declara Daniel Tello, el secretario de un importante ministro correntino que, bueno, en principio va a declarar como testigo, pero se sospecha que tuvo injerencias para desviar la investigación. Me dicen que el doctor Gallego, el abogado de la familia, Juan Pablo Gallego, vuelve a remeter contra Chiribín, porque lo que acaba de decir es que la abogada de Laudelina se reunió con Tello. Gallego, en este momento, vuelve a denunciar a Chiribín porque dice que se reunió con Tello. ¿Quién es Tello? Hay que explicar todo, porque eso es una cantidad de nombres. Sí, a ver. Daniel Tello es secretario del ministro de Planificación de Corrientes, que en los primeros días de la búsqueda de Loan estuvo en la zona de la búsqueda, se reunió con Laudelina e intercedió sin presentarse oficialmente. Por eso fue citado a pedido de la querella y está dando explicaciones desde las 10 de la mañana. Desde hace casi 5 horas está dando explicaciones. ¿Qué fue de las primeras cosas que dijo? Que el celular se le rompió. Por eso empezamos haciendo la parodia de los celulares, porque casualmente a gente que uno entienda relevante para la causa, se le rompen los celulares. Sí, pero, a ver, a Codace también se le rompió y no lo citaron. Bueno, pero. Acá, ¿sabéis qué es lo que me parece? Que todos estamos haciendo lo imposible para cerrar la causa esta con los detenidos que hay y sin cuerpo presente. Sí. ¿Eh? Yo creo que lo que se está buscando es cerrar esto con los imputados que tengo, no meter a nadie más, no rozar el poder y sin el cuerpo presente. Distraer con el americano, con los celulares de la Fundación Dupuy. No, 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 no. A ver, algo debe quedar claro. Porque vos tenés que saber leer un poquito entre líneas. Y no es casual cuando dicen la organización de la Fundación Dupuy. Porque miente y miente y algo quedará. ¿Eh? La Fundación Dupuy nada tiene que ver con la gente que está privada de su libertad. Sí, un vínculo quizás entre Alan Cañete y Ramón Dupuy, que fue que se conocieron en el caso de General Rodríguez cuando se rescataron 24 criaturas. ¿Sí? Y se rescataron. 24 criaturas. De hecho, yo tengo el chat. Y ahora lo vamos a ir poniendo cuando... ¿Ah, el chat? ¿De qué es el chat? El chat que hay entre Ramón Dupuy y Alan Cañete. Para empezar a acomodar un poquito las cosas. Porque si no, lo que estamos haciendo es... Te nombro a Ramón Dupuy. Vamos con Ramón Dupuy. Te nombro a la abogada Chiribín. Flaco, la abogada Chiribín, al ser abogada de una imputada, puede entrevistarse con quien quiera y donde sea a favor de la imputada. Bueno, déjame... Porque a vos te pagan para buscar la mejor forma de salir de un achaque judicial. Déjame dar otra información. Caso cerrado. El pedido de detención de la querella contra Chiribín, contra la abogada de la Udelina. Pero, claro. Desestimado por la fiscalía. No va a ir detenida, pero está golpeada Chiribín. Chicos, chicos, chicos. Y le siguen pegando. A ver, no me vendan más humo, basta. No quiero más humo, Diego. Me vieron cara de boludo a mí. ¿De verdad piensan que yo voy a creer que vamos contra la doctora Chiribín? ¿De verdad? Uno como abogado sabe los límites y uno que más allá de leer paturuzú o pensás que leo alguna revista, algo leemos del código. Por más que seamos periodistas y no seamos abogados, algo se lee. Y un abogado, en ejercicio de su función, asistiendo a su pupilo, puede entrevistarse con cualquier ciudadano, persona, o oficio que profese en virtud de salvar a su ahijado procesal. ¿Miento, Sáker? No, es totalmente correcto. Además, hay algo claro, y es un detalle. Una parte de la querella solicita la detención de Chiribín, pero a su vez, cuando le consultan a la otra parte de la querella, no pide la detención de Chiribín. ¿Por qué no podés Sáker? O sea, ambos abogados que constituyen una querella están en posiciones contrapuestas. ¿Yo sabés cómo lo veo? Mirá, y lo voy a llevar porque, es más, si bien yo tengo un aprecio personal por Mónica Chiribín, yo con ella puedo discutir mil temas. De hecho, yo se lo he dicho a ella, en privado, yo no confío en la Udelina, vos decís que yo no, y yo no, y tampoco confío en tu otro defendido, que es el caso del Río, el parricidio de San Isidro. San Isidro. ¿Sí? Pero es abogada, y es su laburo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si he condenado el tipo este del Río, ella fue cómplice. Claro. No, es la abogada, y va a buscar todo artilugio jurídico para que la pena sea la menor posible. Es lo normal. ¿Te querés enojar más? A ver, dale. ¿Te querés enojar más? Dale. Acordate, estoy enfermito. Te pido perdón. Ahí está. Te pido perdón. Gracias. En este momento, declara Daniel Tello. Lo primero que dijo, hace cinco horas que está declarando. Le está preguntando, los abogados, los fiscales, la jueza. Ahí está. Poneme la foto de Tello con, mirá, ahí está con Mariano, perfecto, con Mariano Peña, el hermano de Loan. Hay una fotito, la del pomberito me gusta. Mirá, ahí está, pleno operativo, ¿eh? Dijo, se me rompió el celular, doctora. Bueno. Fiscales, eso fue lo primero, pero ahora, ¿estás bien? Sí. Dentro de todo, tomate un vaso de agua. No conoce a nadie del gobierno. Bueno, mal que te reíste. Ya viste que uno, no sabe si reír o llorar. Dijo, no conozco a nadie del gobierno, pero es consejero del Ministerio de Producción y Planificación. No conozco a nadie del gobierno, pero es consejero de un ministerio. Dice que se maneja solo. Todos son Robin Hood, ¿no? Van para hacer el bien y son todos paracaidistas. ¿Sabés que lo que me da más pena de todo esto, Diego? Que se está sepultando a Loan. Claro. Se está enterrando cada vez más. El objetivo Loan ya no es secundario. Ya no está. Si vos ves los movimientos que están haciendo, claramente, te das cuenta que cada uno se está salvando el traste. ¿Sí? Cada uno está jugando para su cancha. ¿Y quién está buscando a Loan? Yo no lo veo. En lo personal, yo no lo veo. Espero equivocarme. Bien. ¿Vamos con mensaje de la gente? Espera, vamos a... Adriana, gracias por venir hoy. Sí, por favor. Al contrario. Adriana, al contrario. Lu, ¿querés ir con las redes? Sí. 11-50-50-3300 o si no, arroba alerta punto 247. Vamos con mensaje, si les parece, de la gente que vamos compartiendo a lo largo del programa. No es incoherente la carta. Pudo haberla escrito bajo presión para que no declare porque sabía del traslado. Claro. Sí, claramente. ¿Sí? ¿Sí? Claro, claro, sí, está bien. 11-50-50-3300. ¿Tenemos más? Sí, hay otro mensaje o si no, arroba alerta punto 247. Fijarse en el tamaño de las palabras, aparezca calvario, la vida, declarar último peligro. Bueno, palabras que íbamos marcando que vos marcabas. Sí, tal cual. Sí, uno más me parece que hay, ¿no? Sí, dame uno más. 11-50-50-3300. A ver si la producción nos dice si hay otro. Sí. Ahí ya. Está claro que nadie habla, primero, porque no saben dónde está Loan y segundo, porque están presionados por el poder. A ver, yo creo que va por ese lado. Yo creo que se necesita hoy cerrar esta causa como sea y se están buscando todos los recursos para que eso suceda. Dame la alerta. La actualidad nos lleva a la muerte del ex One Direction, Liam James Payne, 31 años, que ayer a las 5 de la tarde, este hombre británico, una de las estrellas de la música mundial, murió de la peor manera. Se tiró por el balcón de un hotel ubicado sobre la calle de Costa Rica y perdió la vida en el acto. Hay una peregrinación, hubo una vigilia durante la madrugada de todos sus fans. Yo en lo particular, Selu, que vos, de esa vez, vida y obra de Liam James Payne, yo en lo particular había escuchado el nombre, lógicamente que uno conoce los One Direction, una de las bandas revelación de la última década. Han sido número uno de la lista Billboard y este hombre era uno de ellos. Había empezado una carrera solista, pero, como suele suceder, la presión, ¿no?, de haber alcanzado el éxito rápidamente y no haber podido tener gente que te rodee y te permita mantener los pies sobre la tierra, en el medio una infinidad de adicciones, problemas de salud mental que terminan con la vida de este hombre. Sí, quizás al que más conocíamos de nombre o de imagen es a Harry Styles, que ha venido a la Argentina hace muy poco. Bueno, él tenía programado en el año 2023, el año pasado, un show aquí en la Argentina, también el Movistar Arena, tuvo que suspenderlo por problemas renales, problemas de salud que ya acarreaba hace bastante tiempo. No tenía un buen vínculo con los exintegrantes de One Direction, en total son cinco. Para repasar un poquito brevemente la historia de este cantante que pierde la vida del día de ayer en Casa Sur, este hotel de Palermo, bueno, nace de The X Factor, que es un reality show de Reino Unido muy conocido, fue en el año 2010 aproximadamente, en el 2016 se separan y cada uno sigue su camino como solista. El más conocido, les decía Harry Styles, y él sigue un vínculo bastante de cerca con Neil, otro de los participantes de esta banda One Direction, que también era solista y que es el que viene acá a la Argentina hace aproximadamente dos semanas. Él lo acompaña, viene con su novia, que es la joven que veíamos que es influencer. ¿Dónde está? Que se llama Kate, la... La novia. La novia volvió, volvió hace unos días y él se muda solo a este hotel donde lamentablemente pierde la vida. Bien. Es la imagen que veíamos de ellos dos en el espejo. Bueno, él la sube 57 minutos exactamente antes de tirarse por el tercer piso de este balcón. Claro, lo que se sospecha es que era una imagen que no era en el momento. No, era una imagen vieja que se habían tomado acá en la Argentina en otro hotel. Y un montón de situaciones extrañas que sucedieron dentro del hotel, como por ejemplo dos señoritas que reclamaban que él les pague, que quedaron esperando en el lobby. Pericias pendientes, hay una autopsia, tenemos la llamada al 911 del personal del hotel, pericias toxicológicas pendientes y la autopsia. Lo que creo, Diego, es que lo que tiene que quedar claro y que tiene que servir esta tragedia es el consumo. Sí, por supuesto. Porque yo lo que veo hasta ahora y que está bien, era un ídolo y los chicos ponen carta, ponen vela, ponen... Y está bien, está bien porque era su guía. Este muchacho tenía un problema de adicción, claramente. Sí, hace muchos años. Y alguien no lo ayudó. Y yo no creo que la droga la haya traído desde Inglaterra. Ah, bueno, qué tema, Briss. Qué tema incómodo para muchos, a Briss. Bueno, pero a ver, ¿a alguien le pasó la droga? Vos todo lo que veías en la foto, y si tenemos la foto para poner ahí todo lo que es la pieza, la habitación, que yo escuché que decían que era base. No, eso no es base, chicos. Eso no es base. ¿Qué es lo de la bañadera, el papel metálico con una vela? Mirá, la base es amarilla, vamos a arrancar por ahí, ¿sí? Que es el paso anterior del clorohidrato de cocaína en máxima pureza. La base es el paso anterior. Vos ahí lo que estás viendo es lo que se llama tirar la marca para atrás, ¿sí? Vos el adicto, el adicto que conoce esto, le dice, quiero tirar la marca para atrás. Para bajar el efecto. No, 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 peor todavía. Peor. Sí. No voy a dar los pasos, ¿sí? Es un gramo de cocaína con seis gramos de otra cosa. Punto. Eso se pone en agua y se pone adentro de un tubo de ensayo y se le da calor. El humo que larga eso es lo que inhalan. O cuando se hace el cristal, ¿sí? El cristal, cuando vos cocinás la droga con otra cosa, se hacen unos cristales que a medida que se van cocinando, el ruido que hace es crack. Crack. Ah, de ahí la palabra crack. Crack. No, que es muy utilizada en Brasil. ¿Sí? Bueno. Acá también. Y eso o se fuma en pipa de vidrio, ¿sí? O se cocina, si no tenés el tubo, en papel metálico, ¿sí? Que es lo que estás viendo ahí. Claro, estamos hablando de un adicto. Ahora, el efecto, el efecto. Ah, bien, 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 bien. El efecto para mucha gente en este consumo es que crees que podés volar. ¿Se entiende? Sí. Hay una relación directa de SIS. Hay una relación directa de SIS. A ver, me parece que es el momento para presentar a Claudio Greco, psicólogo especialista en el tema adicciones. Creo que en este caso sí amerita decirlo. Muy cercano a Chano. Trabajás palmo a palmo con la mamá de Chano, ya lo hemos dicho, pero creo que en esta circunstancia vale la pena remarcarlo. Hay un montón de aristas, ¿no? Artistas, fama, drogas. Pero me gustaría entrar por el punto de Nahuel que tiene que ver con el efecto que te produce este tipo de drogas. Lo que explica Nahuel, que yo sinceramente no lo conocía y esta sensación de volar, no este delirio, podemos llamarlo. Hola, chicos, ¿cómo están? Gracias. Liam Payne. ¿Quién es? ¿Es un artista, es un ídolo o es un paciente más de los miles, de los miles que mueren cotidianamente, de los miles que terminan en hospitales, en psiquiátricos, en cárceles o en tumbas? Porque son los caminos de la droga. Claro, muerte, cárcel, muerte, cárcel, internación. Son las estaciones. Muerte, cárcel. Nahuel decía algo muy interesante, ¿no? Que esto sirva. Porque yo hace 30 años que trabajo en adicciones y si algo han cruzado estos 30 años de trabajo, más allá de mi historia personal, es que hay un condicionante y hay un sistemáticamente una bisectriz que cruza las vidas de las personas que consumen, que es el dolor y la soledad. Y la palabra no dicha. Porque adicto significa adictum, sin palabra. El delirio es propio de la afectación neurocognitiva. Y quiero ser muy claro en esto. No existe el consumo no problemático. No existe el consumo no problemático. ¿Por qué? Y esto ya me tengo que pagar una data un poco más dura que es de las neurociencias. Nuestro cerebro no entiende subjetividad. El cerebro de un adicto es un cerebro entrenado para el placer. Y cuando el cerebro... Tiene límites. No tiene límites. El delirio que pudo haber provocado esto de saltar es porque se ve afectado el óvulo frontal. Que es justamente, sí, para que la gente que nos está viendo entiende un poco, es la parte delantera de nuestro cerebro. Que te ponen los frenos inhibitorios. Los frenos inhibitorios, la capacidad de razonar, la capacidad de reflexionar, todo lo que es el neocórtex y sobre todo el óvulo frontal. Las sustancias hackean el sistema de recompensa cerebral, generando... Y ahí está el famoso craving y la repetición. ¿Qué es la abstinencia? La abstinencia es la necesidad que tiene el cerebro. Una cosa es el cerebro y otra cosa la mente. La mente es nuestra conciencia. Ponemos un punto ahí, Claudio. Esperá, porque quiero ir a la calle. Ahora vamos a seguir hablando. El Mundo está hablando de esta muerte. Los principales diarios del Reino Unido, de los Estados Unidos, porque es una noticia mundial. Está Gonzalo Sorbo, trabajando desde esta vigilia, desde anoche, en la puerta del hotel, reunidas y reunidos sus fans en homenaje a Liam James Payne. ¿Qué hace Gonzalo, Diego, Nahuel y todo el equipo alerta 24-7? Para que lo ponga el aire, porque mirá que no lo cambió. Yo no escucho nada. No, no lo está escuchando todavía. Arreglamos el retorno. Estas son las imágenes. Algo que yo en lo particular solo lo había escuchado nombrar, no sabía del delirio de sus fanáticas por este cantante y evidentemente que era muy famoso porque la noticia dio la vuelta al mundo. Uno de los... Lu contaba, ¿no? One Direction fue la última gran boy band quise decir del mundo. Recorrieron el mundo, se hicieron famosos Harry Styles con 16 años y se hicieron megaestrellas mundiales, cosas que la psiquis... Yo no sé si está preparada para esta situación. Este joven había venido a acompañar, a ver en realidad a Naya Al Horan, que fue el que tocó, que contaba a Lu antes. No estaba presentando absolutamente ningún show, no estaba promocionando nada y estuvo cuatro horas en la puerta del Palacio Duos sacándose fotos con las pibas que están ahora ahí en la puerta. Hay infinidad de fotos en las redes de este chico junto con su novia norteamericana, sacándose fotos con las chicas, promocionando nada, solamente por la buena onda y de haber reconocido a la Argentina. Mirá lo que son las redes, que hay que hacer un poco de servicio con esto, porque el tipo se mostraba y vos lo veías, decías qué tipo exitoso, feliz, viaja por el mundo, ahora va a dar un show, está con su novia, sin embargo vivía un infierno. Es que, a ver, la verdad es que todos los que estamos y laburamos y estudiamos el tema de las adicciones, la persona que es adicta no es feliz. De hecho, la adicción es donde te escondés. Sí, bueno, con respecto a eso, hace unos días trascendió una denuncia que es pública, que no se llevó a la justicia por parte de Maya, su expareja, que saca un libro y que en un podcast explica que había sido muy maltratada por Liam Payne y que además la había obligado a abortar. Esto es un libro que ella se sacó hace varios meses y que ella confirma que si bien era un libro ficcional, estaba basado en su propia historia y confirma que estaba hablando de su expareja Liam Payne. Digo, ¿cómo también a veces la droga suele ser refugio de situaciones tan dolorosas o en las que también hay mucho maltrato? Digo, porque ella menciona a este hombre como una persona muy agresiva en situaciones muy límites. De hecho, si tenemos el audio del 9-11, ¿lo tenemos, Vanino, en el audio? Dame el audio y vas a escuchar lo que decía la gente que estaba trabajando ahí dentro que era lo que se vivía minutos antes. Mirá, escúchalo. Hola, ¿cómo se llama? ¿Es una emergencia? Hola, buenos días. Recién llamé que se me acordó. Llamo del hotel que es Azur Palermo, Costa Rica 6032. ¿Qué sucede en el lugar, señor? Bueno, tenemos un huésped que está sobrepasado de droga y alcohol y, bueno, está, cuando está consciente rompe, está rompiendo toda la habitación y, bueno, necesitamos que manden a alguien, por favor. Bajo de efectos de alcohol y es tu profesión, ¿no, señor? Sí, correcto. ¿Me dijo Costa Rica a qué altura, señor? Discúlpeme. Costa Rica 6032. Esto pertenece a capital, ¿no? Entre Arevalo y Cláver. Sí. ¿Hotel, me dice? ¿Cómo se llama el hotel? Casa Sur Palermo. Y necesitamos que nos envíen alguien urgente porque, bueno, yo no sé si corre riesgo la vida del huésped. Deben estar en una habitación que tiene balcón y, bueno, estamos un poco con temor de que haga algo que le ponga en riesgo su vida. que está ahí o es un hotel de vivienda? No, no, es hace dos o tres días que está acá. Comprendo, no sabría ningún dato porque no pueden ingresar, ¿no? No. Notificamos a lo que es el personal de SAME también, ¿escuchó? Sí, lo que yo te pido es que venga alguien urgente porque, bueno, perfecto. En la llamada se notificó, ¿algún dato más para aportarnos? ¿Usted quién sería? ¿Encargado? Yo soy el jefe de recepción. ¿Encargado del lugar sería, ¿no? Sí. El mismo, este hombre que habla es el mismo que recibe al SAME y que le relata que había escuchado un ruido en el pulmón. Uno sobreentiende, no es que este hombre haya encubierto nada, no es responsable de ningún delito, pero evidentemente no estaba, a ver, a nuestro criterio, ¿no? ¿Coincidimos con eso? Pensamos que no estaba imaginando que se podía tirar, sino que evidentemente algún indicio tenía en concreto que se había escuchado este impacto que es inconfundible, ¿no? El consumo de sustancia va interfiriendo justamente en la capacidad de reasionalización y la persona se vuelve cada vez más primitiva y cuando nos volvemos primitivos, nosotros somos primero emoción y después razón. Nos volvemos cada vez más emocionales. Las sustancias, justamente lo que generan es un actin continuo emocional y el delirio, obviamente el delirio propio que pueden ser de drogas, distintas drogas derivadas de metanfetaminas, de crack, de cocaína y otras drogas semisintéticas. Pero digo, hablando del personaje y la persona, el consumo de sustancia hace que permanentemente se vaya acomodando capa tras capa y se vaya eliminando el concepto del le humano. ¿Por qué? Porque quien consume se va cosificando, deja de pertenecer a los ámbitos donde antes le generaba placer, familia, sexo, deporte, espiritualidad, educación y todo se reduce en algún momento a una habitación, una tarjeta de crédito, un espejo y cocaína. Sí, igual yo soy partidario de decir, a ver, viendo la habitación, las fotos de la habitación, vos te das cuenta la ira que hay en la foto. hay ira y poneme la foto ahí que yo quiero para que lo estudiemos todos, poneme la foto de lo que se ve el encendedor y todo lo demás. Sí, la tele rota. La tele rota. Hay mucha violencia en la foto ya. Sí. Es decir, una persona que no está comprendiendo nada, que está pasada, ¿sí? Exacto. Y que alguien, mirá lo que es eso. Había una pilota porque uno estaba acostumbrado a estas postales con Charlie García, ¿no? Bueno, de hecho, lo que yo te digo... polvo blanco no es cocaína. Eso no es cocaína. A ver, ponela a pleno. El otro... Ponela a pleno que Nahuel sabe de esto. El otro producto que necesitas para tirarla para atrás, para hacer... Pero esto ya es un nivel de sofisticación mayor. No, no, no. Cualquier consumidor sabe de esto. Pregunto desde la ignorancia más absoluta. La gente que trabaja en adicciones o... mismo, Claudio, Greco, sabe de lo que estoy hablando. Obviamente, vos ves las latas quemadas, ves un montón de cosas que sabés para qué se usó. Claro. ¿Sí? ¿Te puedo hacer una pregunta? Me das miedo. Sí. Siempre. ¿Qué responsabilidad tiene la persona que ingresó la droga a ese lugar o que le llevó la droga a este chico? O tal vez la compró en la calle. Si fue él, nada. No existe la responsabilidad asesinante. Tal vez la compró en la calle, pero hay dos mujeres reclamando plata. ¿Cómo va a comprar droga en la calle? Sí, Lion Pain. Sí, ¿cómo vas a ir a comprar droga a vos? Yo hago todas las preguntas. A ver, llevaron, decís. Tenía un manager. A ver, facilitar estupefaciente para consumo es un delito. ¿Me equivoco, Sáquer? Claro, 24 737, artículo 14. Claro, sí, es un delito. Pero, ¿qué pasa? ¿Quién se la dio? Claro. ¿Quién sabiendo? Porque esto es jirafa. Sí. Esto no es una hora, ¿eh? Es jirafa. Ah, jirafa, jira. Una gira. Esto es bien. Habla con los términos que lo tienen que seguir. Sí, es jirafa. No la tengo anotada. Ah, tenés razón. Hay que voy a anotar, me anotar. Anotá, porque allá en Cozo, en Brasil, no se dice jirafa. Ni en Brasil, ni en Venecia. En Botafogo no se dice. En Venecia tampoco. No, conozco, pero... Y vuelvo a eso, entonces. Escuchá, no, ¿sabes que el americano está imputado, entre otros tantos delitos, por facilitar, porque está imputado por facilitar droga a uno de los hermanos de López? Y ahora... Sí. Es un delito. Ah, claro, tenés razón. O sea, quien le dio la droga es un delito y también debería estar imputado, Y ahora la investigación, ¿para dónde se tiene que dirigir? Ah, yo creo que lo van a querer cerrar rápidamente como un suicidio, que es lo que... Listo patológico, que es lo que va a decir qué es lo que tiene dentro el chico este, qué consumió, qué droga o qué estupefaciente o qué pasó, lo va a decir ese estudio. ¿Cuánto puede demorar? Meses. Sí. Meses. Y la realidad es que Argentina del año 20-23 registró el índice más alto de suicidios en los últimos 10 años, de los cuales se calculan porque obviamente no está todo registrado cuando se entra a las salas de desintoxicación de los hospitales públicos muchas veces por negligencia, por ocultamiento y por no responsabilidad. Nadie quiere decir que esto tiene que ver con el suicidio, pero hay una curva de prevalencia en los suicidios que hay un alto indicador de consumo de sustancias. De hecho, de hecho, está prohibido esto. ¿Qué quiere claro algo? Esto está prohibido. Ley 23-737, el que suministre estupefaciente a una persona está penado por la ley. Está bien. Eso se lo decimos a alguien que vive en Suiza y nos esté mirando. Pará, pará, pará. Porque no seamos hipócritas tampoco. Pará, tranquilo. Déjame terminar. Por eso te vas a ir a la vida. Por rápido. Tranquilo. A ver, dale. Escuchá. Hay eventos que se hacen que hasta casi todos conocemos, pero siempre tiene que haber uno que no consuma. Claro. Porque esta droga, chico, a ver si se entiende, alucinás y muchas veces pensás que tenés el poder de volar. No, y además, perdón, es literal, no es que se me ocurre literal. No es que te crees omnipotente, no. El crack te da como consecuencia picos de euforia muy grandes. Por eso vemos las imágenes tan violentas del hotel destruido. Claro. Los delirios que están relacionados con el consumo de sustancias siempre están ligados a dos cuestiones. A la omnipotencia o a la paranoia. Claro. La omnipotencia justamente tiene que ver con los superpoderes que habla Nahuel. Acá es el dato indicador que digo que Argentina registró es tan importante poder hablar de los síntomas que representan el tema del suicidio. No ocultarlo. Nunca tomar el tema del suicidio. Yo digo a la mamá, papá o personas que se están escuchando cuando escuchen algún familiar, algún hijo, algún adolescente hablar de esta vida no tiene sentido, me quiero ir, quiero apagar la luz de la vida. Nunca, nunca interpretarlo como metáfora. Siempre es lineal y literal. Después, si es una metáfora, así se entenderá. Claudio, tengo entendido que él sufría también de agorafobia, este miedo a no poder escapar de ciertos lugares o situaciones. ¿Es una consecuencia de la droga o al revés? No, está muy buena la pregunta. Hay consecuencias aleatorias y consecuencias estructurales. El consumo de sustancias, especialmente de cocaína y derivados de lo que Nahuel está hablando, instalan determinadas fobias y determinan sobre todo paranoias. Claro. Después de la jirafa, la persona termina encerrada en una habitación mirando por la endija, haciendo sus necesidades en baldes y esperando que baje el helicóptero de Guadalcanal o de Guantánamo para llevarlo. O que el grupo Halcón está a punto de entrar, ve la borseguía, ve todo. Claro, lo ve. A ver, uno está buenísimo cuando el periodista se mete en lugares que pasan estas cosas. Me ha tocado ir a lugares, por ejemplo, en un lugar de La Plata, donde vos veís y decías están todos mal, están... Y te decían que ya estaba entrando y que en el techo, que el techo, están arriba del techo y gente colgada de una mirilla y vos decís... Bueno, eso es lo que provoca. Qué locura, qué contraste. Eso es lo que provoca. Qué contraste entre... Tenemos un corte entre este hombre, mira, que hablaba y esta escena dantesca en el Hotel Palermitano. Míralo. ¿Verdad? 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 Lo del tiempo, ¿no? Sí. El tiempo pasa y no te das cuenta, Capaz te pasas tres, cuatro días de jirafa, ¿no? Y lo de la culpa por el privilegio de clase también. Eso me llama mucho la atención porque la droga no discrimina, pero a los tipos que tienen tanto éxito o lo que uno supone que es el éxito que cumple con esos estereotipos, ¿cómo se tienen que justificar, ¿no? Porque dice, bueno, mi vida es, la verdad, está buena, es un lujo, pero no significa que yo no tenga todos estos problemas aparejados, ¿no? Exacto. Primero, no hay adictos felices. No. Claramente no. No hay adictos felices. Segundo, la adicción es un padecimiento de salud mental, no es un acto recreativo. Tercero, no existen consumos no problemáticos al cerebro, no le importa nuestra subjetividad si yo creo que en realidad la manejo porque es lo típico que uno encuentra y Nahuel sabe de esto, que cuando alguien va a ser ayudado, lo primero que dice yo la manejo, yo la controlo. Lo tengo controlado. Yo la manejo. Porque esa es la omnipotencia del personaje que cree que puede. Conozco un montón que te dicen no, no, yo solo el fin de semana la controlo, la manejo. Pero eso lo creen. No hay consumo social, chicos. No exige. Tarde o temprano, tarde o temprano te la pegás. Bien, bien, bien. Te guste o no te... Pero perdón, eso lo creen, no es que lo dicen como pantalla. De hecho... Forma parte de la enfermedad creer que ellos pueden manejarlo. Y de un mecanismo de defensa llamado negación. Total. De hecho, Lu, vos entenderás que una persona que está cocinando no es alguien novato en la materia. No, porque sabe. Porque vos tenés que saber cocinarlo. Yo no te dije el ingrediente, pero lleva otros ingredientes. Es decir, tenés que saber. Que tiene un proceso. ¿Quién no se dio cuenta? ¿Quién lo dejó? ¿Quién no lo abordó? ¿Quién no lo contuvo? ¿Quién se la dio? Sí, el entorno es clave. Y también, Lu, ¿sabés qué? Empezar a... Creo que tenemos una gran batalla contracultural. Tenemos que instalar una nueva contracultura con este concepto que se nos ha instalado y nos han instalado y no casualmente e inocentemente que existe un consumo no problemático y un consumo problemático. Todo consumo es problemático. Por lo tanto, que las mamás, los papás, las familias puedan hablar del tema. No contra las drogas porque en definitiva lo que los pibes necesitan es ser escuchados. Hay mucha soledad, hay mucha falta de oreja, hay mucho ruido. Mucho estigma también. Mucho estigma. Todavía la salud mental hoy está vista como... Digamos, es más fácil declararse enfermo de cualquier parte del cuerpo que decir que alguien tiene un padecimiento mental. Todavía vergüenza decir que alguien sufre de depresión, de ansiedad, de adicciones. Esta es la batalla contracultural que tenemos que dar. No es el tema de las drogas. Las sustancias son un síntoma. Son un síntoma de una problemática mucho más profunda. Ahora, la voluntad, a medida que se va consumiendo, se va derrumbando porque la voluntad no es un sentimiento, no es una emoción. La voluntad es una facultad neurocognitiva del lóbulo frontal. A medida que el lóbulo frontal se va lastimando, las personas empiezan a funcionar por instinto y por emoción. Y obviamente, la vuelta al consumo tiene que ver con este... Nosotros, para ser sencillo y académicamente sencillo, el cerebro intermedio, que es el sistema límbico, hay un área que se llama sistema de recompensa cerebral. Este triángulo que está en el medio del cerebro para que la gente pueda entender, es la madre de las batallas del consumo de drogas. ¿Por qué? Porque básicamente ahí se libera dopamina, que es la neurohormona que genera la motivación del placer. Ocitocina, que es la neurohormona del placer. Norepenifrina, serotonina, todas neurohormonas que convocan a un placer, un placer recurrente, sistemático y cíclico. Cuando las drogas hackean el sistema de recompensa cerebral, el cerebro se empieza a acostumbrar a recibir un placer potente, rápido, y acá está el talón de Aquiles del demonio, efímero. Entonces, se vuelve a buscar exactamente. Yo lo que digo es, porque yo te resumo todo eso de lo que dijiste vos y que comparto, en por qué no existen políticas de salud mental que estén acorde a las circunstancias que hoy se está viviendo. porque, por ejemplo, yo estoy cansado de mamás que vienen a la puerta del canal y decirte mi hijo va a aparecer preso muerto, no lo puedo dominar, llega golpeado, lastima gente, vas a tal lugar que la van a ayudar. Ya fui, me dicen que no pueden hacer nada. Vas al juzgado, el juzgado dice que si él no quiere internarse, no lo puede internar. Es decir, no le das una solución y lamentablemente, lamentablemente, a muchos les sirve que haya adictos. Sí, es un negocio. Es un gran negocio. Enorme. No un negocio, es un gran negocio. Por eso digo, ¿quién no abordó o contuvo a este chico? Yo no creo que este chico haya ido a la villa, compró, fue, dio vuelta con la droga. Esta gente se la bajan, se encierran y llega un momento que peleas hasta con el diablo. Rompiste todo. Literal. No, es que es así. Literal, sí. Rompiste todo y ahí es donde después ya perdiste toda conciencia de lo que estás haciendo. El relato de la empleada, de una de las empleadas que entra a la habitación y lo ve en un estado totalmente fuera de sí drogándose mientras limpiaba la habitación y el pibe le pedía perdón por el desorden que había y evidentemente está la necesidad que se seguía drogando adelante de la mujer, no sin tener registro. Claro, vos me miras y decís ¿y cuál es la novedad? Pero bueno, impacta. No hay límites. No hay límites, chicos. No hay límites. De hecho, en ese momento seguramente lo que no haga es alejarse del plato para que no se lo toquen nada más. Es una enfermedad. Hay que entender eso. Es una persona que está sumergida en un mundo de mierda que si no conoces mucho no lo vas a entender. Y es una persona que había que cuidarla. Es una persona que había que no dejarla sola. Y si sabés que está sufriendo de todo esto no permitirle que se la bajen. Porque este pibe yo no creo que pueda ir a la 31 al Bajo Flores a San Martín cuando sea vengo a pegar. Pero ante un estado de necesidad de abstinencia total no vas. No vas. No, no vas. Digamos. ¿Qué haces? Che, un empleado de acá yo soy el famoso algún empleado que sepa dónde pegar para que yo ahora hablo con él y te la traen. Y hoy... Fuentes oficiales déjame decir algo que es la información que me están dando porque consulté lógicamente se va a investigar las razones de la muerte se están investigando se hace un hito patológico se hace una pedicia una autopsia y pregunté alguna fuente oficial voy a reservarla si se va a investigar el tema de las drogas ¿no? Me dice no creo. ¿Y no? Pero se debería ¿o no? Y sí pero no Liam Payne consume adelante de la señora del servicio de limpieza y hoy los pibes están robando las garrafas la medicación la ropa los electrodomésticos para cambiarlo por marca total Es decir esto más allá de la categoría de qué es lo que se cambia Es cierto lo que decís No hay límite no hay límite los padres y esto lo vimos con Abuel los padres desesperados venden hasta la leche del bebé porque no hay conciencia vuelvo a repetir esto que es un término que me parece que es importante entender no reconoce subjetividades no tiene moral no tiene ética Es lo más democrático que hay En el Cibre de la Villa a Liam Payne Es lo mismo Un héroe mundial Es que transversalmente es el dolor y la soledad y la desesperación porque el cerebro no reconoce subjetividad el cerebro necesita y es adiestrado para el placer El cerebro de un adicto es un cerebro adiestrado para el placer Hay una sola diferencia una sola ¿Sabés cuál es? Que en uno de los casos vas a ver un montón de gente llorando poniendo carteles y en el otro no se entera nadie que se murió Perfecto ¿Sí? Es la única diferencia Perfecto Hice una nota hace muy poco Carlitos y ya te dejo Perdón De un chico que se me pone a llorar sufriendo una terrible adicción ¿Qué me dice? Nahuel le fisuro las medias a mi hija cuando está durmiendo ¿Qué? Espero que se duerma le saco las medias y voy y la entrego en la villa Por media bolsa por lo que me den no importa Le vende las medias a la hija se la saca se la saca de los pies dormida y me dijo no puedo hacer más nada yo tengo que morirme me quiero morir yo no puedo hacer lo que hago y digo no lo hagas flaco no lo hagas no puedo Nahuel No funciona No Pero espera Espera Porque yo te escuchaba lo escuchaba también al doc El adicto es siempre una víctima Puedo ser impopular El adicto Este chico era una víctima entonces Sí, claro Porque vos decías a este chico había que cuidarlo protegerlo La gran discusión del tema de salud mental es que ¿Cómo haces para una persona que no le interesa no le importa no quiere se la quiere seguir pegando ¿Cómo haces para obligarlo a cuidarlo protegerlo? ¿Obligarlo? ¿Me dejas me dejas responderte? Acá en la Argentina no se puede Me dejás Y eso es lo que hay que cambiar El adicto el adicto no es víctima el adicto es un enfermo Es un enfermo O sea, no es víctima ni victimario que puede cometer delitos Total Obviamente Obviamente ya explicamos Entonces es victimario Ahí es victimario Pero producto de una enfermedad Claro Sí, producto de una enfermedad Te la discuto El adicto Bueno Digo desde el punto Perdón Con esta tragedia es para también empezar a legislar hacia un lugar en donde nos pueda poner una mejor No justifica un delito No, no, no Pero estamos hablando que hay un hackeo y hay un padecimiento mental El adicto es víctima y actúa como un psicótico y actúa como un esquizofrénico y actúa como el que le pegó la cuchillada al policía Rondán en el Museo Malva Claro Lo quiso matar No, estaba enajenado Hasta ahí estamos de acuerdo Porque esa persona Uno es ese Está bien Pero te podría relatar miles de madres que hoy están llorando a sus hijos Pero el otro se pega el saque para salir a robar Pero estamos hablando Está bien Entonces es un adicto Claro que está bien Es un enfermo No, no, no Ahora utiliza Nahuel Estamos hablando Ya no existe el corajín No, sí, cómo que no Ya no existe No, no Sí, cómo que no A ver El corajín es la droga que toma un motochorro un pibe chorro para salir a robar La droga se roiñó La droga Claro Son pastillas No, pero contemos porque la gente no sabe Yo lo que digo es La persona que está bajo El delincuente delincuente y va a robar Careta o Careta, drogado con poxirran o vestido otra vez De lo que vos quieras No importa Mete caño Punto Sí Yo conozco 1800 pibes que sufren adicción y no te tocan una tapita de ningún lado Ah, claro Es decir Yo no vinculo la droga con el delito Está bien Bueno, en un punto está bien El que es delincuente delincuente y va a robar Sí, estoy de acuerdo De Faso de Merca de lo que esté o tomando leche chocolatada ¿Bien? Sí Y vos tenés el tipo que oculta sus problemas o un montón de cosas horribles que pasan en la vida con la droga llámese cualquiera y no sale a robar a nadie ni a nadie Y agrego esto Pero igual me parece súper interesante lo que plantea lo que plantea él porque Carlos siempre Carlos Carlos no para es una usina de ideas brillantes Eso está claro Eso está claro Por eso logró su programa Por eso quería sentarme acá yo Sí Bueno, segundo Carlos propone algo muy interesante que es el verdadero debate Hay una cuestión de estructura de estructura psicopatológica y una cuestión aleatoria de efectos del consumo Entonces está bien establecer Yo entiendo la mentalidad digamos el vicio profesional que tiene él como lo tengo yo Digamos nosotros miramos con el cristal de nuestras profesiones como lo tiene él Claro, claro Entonces evidentemente tenemos que legislar para los enfermos ¿Sí? Sí Aunque estos enfermos cometan actos delictivos siguen siendo enfermos Pero antes que eso blanquea el problema que vos tenés de narcotráfico en tu país Sí y démosle una solución Tirá las cartas arriba de la mesa y decime qué vale o qué no vale Bueno a esto te sumo esto ¿Cuándo contamos que se vendía droga en la cárcel? A esto Hace 10 días A esto te sumo esto Todos estamos de acuerdo que Argentina subió el consumo de cocaína cerca del 600% 600% Somos el segundo país consumidor de cocaína en la TAM El segundo país ¿En la región el segundo país? Sí A pesar de eso tenemos una ley de salud mental y acá me meto en terreno donde quiero meterme ¿Cómo se calcula? Prevalencia Por habitante Datos de observatorios ¿Divido por habitante o por cantidad? Datos de observatorios de consumo de adicciones y prevalencias Ahora digo tenemos una ley artículo 20 que impide la habilitación de nuevos centros de rehabilitación Total Tenemos una ley que exige digamos es una ley que obviamente los talibanes que nos han enjuiciado los que hablamos de modificar la ley nos llamaron internistas secuestradores Falcon Verde porque hablamos de internación ahora la internación es el último recurso pero no puede ser que una mamá que se la si yo podría explicarte la cantidad de madres que pasan por los juzgados golpeando pidiendo internaciones compulsivas para sus hijos porque ¿de qué voluntad hablamos cuando hay alguien que está lastimado neurológicamente? Trajimos a la madre hace cuánto tres semanas Sí No es que es un tema ajeno para nosotros Es algo que no puede solucionar la justicia que es justamente lo que dice acá el licenciado es darle solución al entorno de los adictos Es el gran problema de la justicia Pero si puede prevenir No puede prevenir Un fiscal de oficio si debería investigar de dónde salió la droga que tomó este muchacho Liam Payne Ya lo está haciendo Y hago preguntas antipáticas El hotel no tiene responsabilidad ¿Quién va a pagar? Digo, porque el hotel en este caso El hotel no tiene responsabilidad Vio, hay empleados que vieron y sin embargo nadie hizo nada porque evidentemente era un héroe mundial un genio que cantaba alguien pague Concretamente en este caso dos chicas que estuvieron anoche con él supuestamente se entiende que le dieron y le proveyeron la droga No se sabe si en forma onerosa o en forma gratuito ¿Esto está siendo investigado o no? Claro, sí, sí, sí está siendo investigado Hoy salió el fiscal ¿Cómo? Si fue un empleado del hotel Bueno, si fue un empleado Es un delincuente el empleado del hotel Pero eso es un delito No quiero acusar a los chicos que están trabajando No, yo no estoy acusándote Se entiende que fueron las chicas En un caso hipotético Se entiende por los chats telefónicos que fueron estas dos chicas que pasaron con él la noche Déjame decir algo porque es importante la prostitución no es delito Yo no dije que era prostitutas No, no Estás vos sugiriendo Pero déjame aclararlo para la gente porque hay otro No Porque alguno me ha escrito Claro Hay que avisarle que no es delito No es delito Eso quedó en la antigüedad Es un trabajo normal Yo igual ampliaría el campo ya está lo que pasó y es tristísimo tristísimo Pero yo ampliaría el campo del mundo de hablar y aprovechando a Greco hoy del narcotráfico y qué pasa con las adicciones pero después del corte ¿Te parece? Vamos Ahora sí nos vamos con Gonzalo Sorbo está en directo desde el Hotel Casa Sur ubicado sobre Costa Rica donde Liam Payne perdió la vida ayer por la tarde ¿Qué hace Gonza Diego, Anahuel y todo el equipo de Alerta 24-7? Buenas tardes Diego, Anahuel y a todo el equipo Sí, estamos en la puerta del Hotel Casa Sur Estamos, te digo a una hora de las 24 las primeras 24 horas después del fallecimiento de Liam Payne y fíjate lo que es este santuario en Costa Rica al 6000 con diferentes fans que van llegando dejan su foto les dejan cartas las pegan en el árbol también prenden velitas bueno, lo que te decía recién esta suerte de santuario que es es normal hacerlo en diferentes lugares cuando cuando hay este tipo de fallecimientos y los fans que se van vuelven al rato y algunos te dicen que se van a quedar peregrinando toda la noche como sucedió en el día de ayer también y otros por lo menos te dicen que quieren pasar estar unos momentos y dejar algún algún regalo alguna ofrenda flores cartas fotos velas mientras tanto la investigación sigue su curso porque todavía es una muerte dudosa bueno, más temprano estuvieron hablando de lo que era la habitación de Liam Payne en las últimas horas de las imágenes que se vieron lo escuché también a Nahuel hablando de la adicción que sufría él horas previas y también años recordemos que los portales Diego de Londres y de Gran Bretaña hablaba también de los problemas que tenía él con su ex mujer hechos de violencia abuso que también me imagino que tienen que ver con todo lo que está pasando en este momento sí, sí, Gonzá te pregunto el hotel está funcionando normalmente alguien salió a dar algún tipo de explicación si bien anoche hubo pericias y finalmente se liberó el traslado del cuerpo a la morgue digamos ¿está con rutina normal? ¿está con rutina normal el hotel? sí, te digo que ingresan y salen diferente diferente personal policial por momentos ves algún tipo de movimiento en la parte mira, te voy a mostrar vení vení Nelito vení vamos a mostrar acá te voy a mostrar el sector donde en el día de ayer pudieron sacar el cuerpo que es si bien recién te mostraba la puerta del hotel de Casa Sur que es vidriada donde está el hall en este sector donde vas a ver el bar ahora vamos a pasar ¿podemos pasar? permiso, a ver como una puerta de servicio te voy a mostrar un poquito Diego si, esto es como una puerta al bar fijate que ingresa gente sale el hotel funciona normalmente pero también ves movimientos en esta parte detrás de lo que sería este resto del hotel tenés el jardín interno que es donde se dio todo el movimiento en el día de ayer entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche cuando retiraron el cuerpo sin embargo te repito lo que me preguntabas y te decía recién hay movimiento normal ingresa y sale gente por esta puerta y también por la principal ¿ese es el famoso pulmón donde pierde la vida? sí claro sí, sí te voy a hacer un poquito de zoom para que se vea mirá, de acá vení, vení, vení vení de acá recién se vio perfecto acá buenísimo lo vas a ver genial ahí lo vas a ver de vuelta y en la parte trasera en la parte trasera vas a ver lo que sería el jardín interno donde cayó Liam Payne bien, ahora lo que uno ve del hotel es vida normal ¿no? dieron vuelta la página a mí me quedan un montón de preguntas sobre todo referidas al tema droga y el llamado parece que no puede quedar en el aire ¿no? un fiscal de oficio tiene el fiscal que está actuando u otro lo está haciendo a mí lo que me dicen de fuentes oficiales es que por ahora respecto a las drogas no, lo que pasa es que están investigando tampoco es cuestión de que en media hora van a por supuesto probar un hecho delictuoso igual es muy difícil va a ser muy difícil es muy difícil ¿por qué? porque la intención está la única forma que tenés vos es si por celular llamaste al tranza en este caso te manejás diferente hablás de forma personal con alguien y la otra persona que no sabés quién es que habló va y consigue si no hay un intercambio de teléfono nada es muy difícil llegar a eso si quizás queda en la conciencia de cada uno de para qué se la entregué punto y sigue siendo un delito igual por más que la conciencia lo persiga tendría que dar responsabilidad porque este chico joven ¿cómo llega la justicia? y va a ser muy difícil lamentablemente no seamos hipócritas sinteticémoslo así la droga se va a seguir vendiendo nadie va a ir en contra de eso es más y tampoco era un angelito del cielo este chico porque tenía 31 años no era un chico de 15 años pero no está más uno tiene que pensar en el que viene porque casos como este va a seguir habiendo ahora bueno digo como comunicadores nos tenemos que preguntar y tenemos que indagar sobre eso digo la fuente de suministro que es un delito digo por algo está tipificado en el código penal hay que ir atrás de eso hay detenido lo decía recién el americano entre otros delitos está detenido el del caso Logan por suministrar estupefacientes bueno no nos olvidemos el caso también como se llamaba Emily ah la chica que cayó claro también se está investigando se está investigando estoy hablando con el padre de Emily puede haber un giro importante en la causa a partir de Nueva París y si querés podríamos hacer este caso el lunes que es otro caso donde hay droga hay poder peor aún hay poder exceso hay pericias inconclusas exceso prostitución hay de todo una mezcla de todo en ese caso bueno prostitución que aparece también en este caso recién me daban algún tipo de otra información y hay que aclararlo si no hay intermediarios no es delito en la Argentina la prostitución no pero sería muy muy brillante que estas dos chicas aparezcan y puedan dar testimonio de haber el estado que estaba delante porque rompió media visión tengo información de una pero no lo voy a dar no y da el nombre da el nombre mostremos la foto hay prostitución VIP en la Argentina de sobra hay droga de sobra digo para no ser hipócritas no si claro no estoy diciendo ninguna novedad pero resaltémoslo existe va a seguir existiendo es una de las principales industrias de la juventud ahora que vos ves que lamentablemente están con las páginas azules las páginas estas en el exterior y cuando no el colorario es irse a México bien México es la pandemia de la prostitución bueno digámoslo hay turismo sexual hay turismo lamentablemente vinculado a los estupefacientes también mañana seguimos con todos estos chicos quiero agradecer a Claudito Agreco que nos haya acompañado gracias y vamos con el alerta bien tenemos a Darío Damore está en vivo desde la AFA y este revuelo toda una controversia respecto a estas elecciones y un sinfín de cuestiones que es complicado nadie mejor que Darío Damore para explicar lo que hace Darío Diego Nahuel y todo el equipo de Alerta 24-7 Diego Nahuel equipo ¿cómo andan? buenas tardes aquí estamos a las puertas del predio Leonel Andrés Messi del predio de la AFA allí adentro 46 dirigentes que van a definir el futuro del fútbol argentino 18 puntos por tratar en esta asamblea ordinaria 2 o 3 que fueron cuestionados por la IJ el saliente tiene que ver con la reelección de Claudio Tapia y además un cambio de dirección de la Asociación del Fútbol Argentino pasar de Ciudad de Buenos Aires de la famosa calle Viamonte aquí a la provincia de Buenos Aires esto tiene que ver si la AFA deja de tener dirección en la Ciudad de Buenos Aires deja de tener acción la IJ entonces eso es clave para que no sea impugnada esta elección se va a votar hoy un montón de cosas pero lo saliente tiene que ver insisto con la reelección de Claudio Tapia por acá se habla de un resultado abultadísimo 46 personas van a votar 45-1 es lo que se especula en contra FACI y en el fondo la pelea de fondo tiene que ver con el gobierno el gobierno versus la AFA el gobierno que avala las sociedades anónimas deportivas y la AFA que obviamente está a favor de las asociaciones civiles sin fines de lucro va a tener que tener paciencia al gobierno porque amenazó con la intervención de la Asociación del Fútbol Argentino y si esto sucede hay sanciones inmediatas de la FIFA es inflexible en esto la FIFA si esto sucede la FIFA automáticamente sanciona a la AFA lo retira de toda competencia internacional no solo al campeón del mundo sino también River por ejemplo que está tres partidos de ser campeón de la Copa Libertadores de América no va a poder jugar esos encuentros entiendo que es una amenaza del gobierno entiendo que va a recapacitar que esto no va a suceder pero si interviene el gobierno a nivel político la Asociación del Fútbol Argentino automáticamente recibe sanciones de la FIFA hay antecedentes China Singapur Malasia algunos de los antecedentes y muchos hablan países que con todo respeto no gravitan a nivel mundial digo en el ámbito futbolístico el abajo la manga justamente que tiene Chiquitapia más allá de los detalles de la gestión es bueno la Copa del Mundo que carga cuestas es bueno es un ancho de basto en esta pelea si claro pero vos fijate que confederaciones con mucho peso como la brasileña o la Real Federación Española estuvieron muy cerca de ser intervenidas y obviamente dieron un paso atrás porque justamente por la sanción que te exponés la FIFA insisto es inflexible muchos dicen pero la AFA estuvo intervenida ya por el 2016 se acuerdan la comisión fiscalizadora la que tenía como presidente Armando Pérez el expresidente de Córdoba bueno pero esa comisión fiscalizadora tenía el aval de la FIFA es decir la AFA había pedido intervención y tenía el aval de la FIFA y no de la política del gobierno de un país vamos a estar toda la tarde aquí está empezando en estos momentos el tratamiento de la asamblea de los 18 puntos pautados impecable Darío bueno te dejo con Pablito Ponzone que te quiera hacer una preguntita más porque la verdad es que el tema está caliente impecable Diego Darío a ver Darío es interesante como el gobierno es una máquina de generar conflictos incluso a donde no debería tenerlo por ejemplo la universidad pública la salud hoy en el Posadas acaban de echar a 20 o 30 personas más sumada al 85 estamos hablando del hospital público y ahora directamente nos metemos con el fútbol el gobierno nacional se mete con el fútbol aun cuando puede haber sanciones de la FIFA que nos dejen de toda competencia fíjate hasta donde fíjate hasta donde se crean los enemigos y los conflictos como lógica de gobierno Darío si esto es un error no forzado digo si el gobierno interviene en la AFA es un error no forzado vos imaginate tener en contra a gran parte de la sociedad porque si hay algo que funciona bien en el país es la selección argentina y yo me hacía una pregunta el otro día hagamos un poquito de historia hay algo que con continuidad funcionó mejor que la selección argentina en estos 4 o 5 años en la historia de argentina no sé vaya algún gobierno no sé primer gobierno en la década del 30 que el país era próspero Darío acabamos de salir campeones del mundo y campeones de América y ahora vamos a atacar digo yo no a ver hay que por supuesto todo siempre en medio de la transparencia no puede haber votaciones de 37-37 como la otra vez todos esos números extraños pero digo apuntarle al fútbol argentino parecía que ponerse la gente en contra digo es el equipo de Scannoli no es solo Chiquitape y acá lo que se intenta es forzar la aparición de la SAD de las sociedades anónimas en el fútbol y este es el punto hay que porque van a empezar que la corrupción todo lo mismo que se está haciendo en la universidad lo mismo que se está haciendo con la salud ahora en el fútbol fíjate estas fibras sensibles que se tocan fuertemente si lo que pasa es que si hoy la elección da como nos cuentan nuestras fuentes 45-1 la verdad que es democrático porque acá se va a votar a mano del Sada hoy la reelección de la AFA hay una impugnación que presentó como empieza el cuento no se si tenemos tiempo dale un poquito más el cuento empieza hace algunos hace algunos veces Fazi que es el presidente de Talleres el mismo que hace algunas semanas estuvo en casa de gobierno que se sacó la foto con Millet y digo nada es casual ni de un lado del otro hoy es 17 de octubre el día de la lealtad por algo también se hace la asamblea ordinaria este día pero tampoco fue casual aquella foto bueno Fazi fue el que impugnó las elecciones en la AFA el desarrollo de esta asamblea que fue avalada luego por la justicia ordinaria y por eso finalmente tiene validez más allá de que algunos puntos los que comentábamos hace un rato con Diego y Nahuel el punto de la reelección de Chiquitapia el cambio de dirección de la AFA de Ciudad de Buenos Aires la histórica calle Viamonte aquí a la provincia de Buenos Aires donde está el predio Lionel Messi eso está en la justicia pero paralelamente aquí se va a votar hoy aquí se va a reelegir a Chiquitapia y hoy mismo va a asumir un nuevo gobierno el gobierno de Chiquitapia que iba hasta 2025 va a concluir hoy y hoy va a empezar un nuevo periodo y además hay otro punto que tiene que ver con la duración de mandatos de manera consecutiva hasta ahora eran cuatro y lo que van a votar hoy los 46 dirigentes del fútbol argentino que están dentro ya reunidos en la asamblea es que va a poder haber cinco mandatos consecutivos es decir va a haber muchos años si esto se vota de Claudio Tapia o por lo menos esa posibilidad como presidente de la AFA muy bien Diego muchas gracias y quedate estamos atentos a lo que pasa ahí que en breve antes de cuatro y media se vota está Fito Baqué también reunido está ahí con información exclusiva que nos va a traer junto a Darío Amore en un episodio realmente llamativo como te decíamos el gobierno se mete con todo hasta con lo que funciona bien vamos a ver que pase y que es lo que se decide en la asamblea allí en la AFA